Por lo que si bien esto parece contestar varias dudas, la realidad es que aún queda bastante Sin resolver, ya que Discord únicamente mencionó cómo y por qué se crearon los cristales Pero jamás dijo explícitamente cómo fue que se separaron las razas Y qué proveniente de ahí que pueda hacerles frente Siendo así que las Main 6 y Starlight se embarcan por una puerta que las lleva a nada más que a Ponyland La tierra de la G1, donde incluso tenemos un vistazo al Brink Castle Y terminó en los cascos de una Pony, ésta inmediatamente entró en una especie de trance La cual hizo que se decidiera arrojarse al mar para aparentemente morir ahogada Es que las Pony de la G1 llevarán a nuestras protagonistas a Paradise State Hogar de estos personajes tras haber perdido el Brink Castle por el Smooth y luego dárselo a los Gruntles Siendo ahí donde conocen a North Star, una Pegaso que estuvo presente Ya que Easy encuentra un cristal en donde hay un mensaje grabado de la mismísima Fluttershy Así es, verdad, tal parece que Fluttershy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!